Hola, soy César Berti, formador certificado de Ableton, y en este vídeo voy a explicar las principales diferencias entre las distintas versiones de Ableton Live. Hay tres versiones diferentes de Ableton Live, Intro, Standard y Suite. La versión Suite es la más completa y es la mejor opción para aquellos que pretenden utilizar principalmente Live para la producción musical. Incluye todos los instrumentos y efectos necesarios para producir música y una biblioteca de más de 70 GB de sonidos y preajustes. La versión estándar, por su parte, tiene todas las características principales del software pero no incluye algunos instrumentos y efectos. La biblioteca es, por supuesto, más pequeña que en la Suite. Esta versión es ideal para quienes utilizan otros programas, plugins o instrumentos externos para producir música pero que quieren seguir utilizando Live en el estudio o en directo. Por último, la versión Intro es la más pequeña en términos de funcionalidad y es ideal para quienes se inician en este programa. Si adquieres una tarjeta de sonido, un teclado o un controlador MIDI, puedes recibir también una licencia para Live Lite, una versión del programa con una funcionalidad similar a la de la versión Intro. La lista completa de las diferencias entre las distintas versiones se puede encontrar en el sitio web de Ableton, haciendo clic en Live y luego en Compare Editions. Si quieres probar Ableton Live antes de realizar la compra, es posible descargar la versión de prueba de la Suite de forma gratuita y válida durante 30 días, accediendo al sitio y haciendo clic en el botón de la parte superior derecha, Try Live for Free. Estudiantes y profesorado pueden beneficiarse de un descuento educativo del 40% entrando en la tienda y haciendo clic en Educational Offers.